Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen Por eso le meto a estas alpías, ustedes no saben Los que están en alta marca, un 200 cuero Que los zafatos de mama, cielo Lo que tira el 500 mil en el piso Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, Vestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando, di yo lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en morir Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero eres más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi, Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Ese rato sin coca que me tiene la radio Ese rato me quite del trato, se lo dejo el adiós Uy, eh Querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Pire El John Lennon a mis nietos cuando muero Les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas, los pilos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellen, eh Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta, pendej, pero llego checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando Yo lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prendo un pelo y la familia estamos